40-40, 80-80 40-40, 80-80 Todas las mujeres, corren por mi cuenta Todas las mujeres, corren por mi cuenta No quiero, no quiero, casarme contigo No quiero, no quiero, casarme, no quiero Si quiero, si quiero, quedarme a tu lado Si quiero, si quiero, quedarme a tu lado Ay, ay, ay Todas las mujeres que tenemos dos amores en la vida A ver, eso por Dios Hay rechos, hay rechos, así como yo A ver, ¿dónde se encuentran los amores? A ver, ¿dónde se encuentran? No quiero, no quiero, casarme contigo Si quiero, si quiero, quedarme a tu lado Si quiero, si quiero, quedarme a tu lado ¡Cantamos! ¡A todos, todos, todos! Señor intendente, esa mujer miente Señor intendente, esa mujer miente Yo duermo con ella, ella no me siente ¡A todos, todos, todos! Yo duermo con ella, ella no me siente ¡Cantamos! ¡Cantamos, solteros! ¡Un, dos, tres! ¿Cómo estamos bailando? A ver A ver, mi gente, de los del mundo ¿Cómo estás bailando? ¡Y cantamos, cantamos! ¡Aquí venimos a bailar, aquí bailamos a disfrutar! Porque sufres, porque lloras mi vida, viendo que sigo soltero mi vida Porque sufres, porque lloras mi vida, viendo que sigo soltero mi vida Tu casada, yo soltero mi vida, ay que triste realidad mi vida Tu casada, yo soltero mi vida, ay que triste es la vida mi vida ¡Y dónde están los solteros! Porque sufres, porque lloras mi vida, yo soltero mi vida, ay que triste realidad mi vida Tu casada, yo soltero mi vida, ay que triste es la vida mi vida ¿Y dónde están los casados? ¿Y dónde están las casadas de esta noche? ¿Dónde están las casadas arrepentidas? ¡Eso! ¡Eso! ¿Y dónde están los solteros que tienen agua en nuestra larga? ¡Eso! Pero no tenemos miedo de la atención, disfrutamos de esta noche Cuando pasé por tu casa mi vida, escuché que tú llorabas mi vida Cuando pasé por tu casa mi vida, escuché que tú llorabas mi vida Porque sufres, porque lloras mi vida, viendo que sigo soltero mi vida Porque sufres, porque llorabas mi vida, viendo que sigo soltero mi vida ¡Eso! Matita flor de romero, nací, venga, venga, venga Matita flor de romero, nací, venga, venga ¿Cómo quieres que te olvide si tu amor era el primer? ¿Cómo quieres que te olvide si tu amor era el primero? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, saltando sin parar! ¡Eso! ¡Empartete, empartete, eso! ¡Eso, rico! Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Las estrellas en el cielo caminan Las estrellas caminan Así caminan mis ojos Así caminan mis ojos Me gritan Eso ¿Y dónde están mis amigas del Facebook? Que me hicieron que van a estar presentes esta noche, ven ¿Dónde están las amigas del Facebook? Que me hicieron que van a estar presentes esta noche Salud, salud, mi pana ¿Y dónde está la juventud? Mata, ven esta noche, ven el fondo ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo estamos pasando? ¡Volver! Cantamos, salud, matita flor de Romero A ver si cantamos, matita flor de Romero ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Solitario de Quibirizota, asipar Solitario de Quibirizota, asipar ¿Cómo estamos bailando? ¿Cómo todos gritemos? Sin miedo, salamos cura ¿Dónde están los chavos? Solitario de Quibirizota, asipar Un jacinero quiero ser, quien te cuide, quien te cultive y que te haga florecer Quien te cuide, quien te cultive y que te haga cantamos Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón Este cariño será mío, bonita flor de anelí Este cariño será mío, bonita flor de anelí Y con las zorritas delirio yo caminaré junto a ti Y con las zorritas delirio yo caminaré junto a ti Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te robo un beso y todito tu corazón ¿Dónde se encuentran mis chavos solitarios? ¿Vale? ¿Qué va a centrar? ¡Eso! ¿Qué es mejor? Vamos a centrar con la gente de la linda de Guaramba ¡Vale! 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 Si no se me cae de nada Si no se me cae de nada Si no se me cae de nada No de nada tan tranquila esta noche Esta bella y hermosa flor Tu jardinero quiero ser Esta bella y una luz a flor El jardinero quiero ser Que te cuide, que te cultive Y que te haga florecer Que te cuide, que te cultive Y que te haga florecer Ahora es cuando Ahora es cuando te robo un beso Este cariño será mío Con mi tablo real de él Y con las orillas del río Yo caminaré junto a ti Y con las orillas del río Yo caminaré junto a ti Ahora es cuando te robo un beso Fuerte 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 Ay corazón, anda a cantarte nomás Ay corazón, anda a cantarte nomás Ay corazón, no me importa que te cases corazón No me importa que te cases corazón Casada me gustas más Ay corazón, casada me gustas más Ay corazón A donde se encuentra A ver, aquí gente limpa de la provincia de los ríos A ver, eso Aquí es el bolívar, arriba, 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 la mano El lugar es eso, rijo Esa manito arriba Esa manito arriba Sacándome los bolsillos, sacándome los bolsillos Sacándome los bolsillos Sacándome los bolsillos Dios mío, ¿qué voy a hacer al corazón? Dios mío, ¿qué voy a hacer al corazón? Con mi esposa y con mi amante al corazón A mi esposa y con mi amante al corazón A mi esposa yo la quiero A mi esposa yo la quiero Ella, 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 yo de ti me enamoré Ella, bella, guarentena de ti yo me enamoré Con tu carita bonita me ilusiona el corazón Con tu carita bonita me enamora el corazón Ay, si tú no me quisieras, yo me moriré de amor Ay, si tú no me quisieras, yo me moriré de amor Ay, 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 ¿dónde están los enamorados? Acá en el fondo, a ver cómo bailamos Y no van a estar solteritas, por Dios, qué hermoso Ay, ay, ay La verdad no están las hinchas, la verdad no está en cuenta Como quisieras ser pajarito para cuidarte Como quisieras ser pajarito para cuidarte Para cuidarte, la noche hay solo pa' quererte Ay, pa' cuidarte, la noche solo pa' quererte Como es largo, mañana seguimos a la fiesta, a ver Todas que cuidan mañana Peditos, peditos, peditos invitados a acá, a la fiesta Venimos a las paredes, a ver, que hermoso Encanchados conmigo a él Oye la cochita, dale, dale, dale A las cuatro hecha, bicho A las seis las noticias, a las diez del Chapul A las dos hecha, granito A las cuatro hecha, bicho A las seis las noticias, a las diez del Chapul A las dos hecha, granito Ay, 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 ay Amame, ay, en un, dos, tres Hay, ay, 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 ay Amame, ay, en un, dos, tres Almanes Getting a verte, abato May, ay, 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 ay Amame, ay, en un, dos, tres Solterito, 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 solterito en la calle Cazado, cazadito, cazado en la casa Cazado, cazadito, cazado en la casa Arriba, 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 arriba Saltando, 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 saltando Juventud ¡Uno! ¡Rrrrr! 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 ¡La gente la guarata! ¡Aaaaaaah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! 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 ¡Por Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios? ¡Por qué? ¿Dios? ¡Dios! ¡Dios! Dijiste que me querías, dijiste que me amabas Me entiendo nomás del pichón, me hacen engañar la guambrita Me entiendo nomás del pichón, me hacen engañar la guambrita Me entiendo, me hacen engañar la guambrita Soltero Por aquí me informaron que ya viene otro artista Y cantamos esta canción, a ver En cuarenta yo nací, lindas ventas de mi vida En la mulla yo nací, lindas ventas de mi vida Por tu postura yo vivo, en este pueblo querido Por tu postura yo vivo, en este pueblo querido Saluden a la cámara para salir en Youtube, por Dios Arriba, arriba, la mano, arriba Tengo, tengo, saltamos, saltamos para Youtube Todos, 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 todos Salta, salta Salta, salta Cuidado la terima que cae, se cae Saluden a la cámara ¡Adiós, chiflinos! ¡Para y tres! ¡Pap! 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 Todos, todos esos gritos, 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 gritos de las mujeres Vamos a ver, todos, un grito de empujada ¡Eso! Todos los tropes y males y en el contra de Silas, por Dios Y vamos a decir, un, dos, tres, cuatro, ¡ey! Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso va a estar los chupadores con la comida! ¡Un, dos, tres, ya, ya, ya! ¡Lo dice! Ya no me quisiste, mi amor, y ahora por mí andas llorando Ya no me quisiste, mi amor, y ahora me andas buscando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo lloraría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo lloraría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo lloraría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo lloraría por tu amor ¡Gato! ¡Una agüita de tres! ¡Con esto nos vamos! ¡Muchas gracias a mis malas, queridos! ¡Un saludo acordeal! ¡Mañana incessaremos publicando! ¡Verán a la cámara, verán a la cámara! ¡Y matarán diciendo que no he salido! ¡Y ahora irán! ¡Grabará Brian Phil! ¡Y ahora irán a la cámara, verán todos saluditos, saluditos a la cámara! ¡Todos digan John Fredy Márez! ¡John Fredy Márez! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién se acuerda de esta canción? ¡Ey! ¡Con esto de la juventura negra! ¡Eso! ¡A ver, quiero ver más pirámide, pirámide, de la segunda pisa! ¡A ver! ¡Timer piso de nuevo, primer piso! ¡Voy, quiero ver otra pirámide, de la segunda piso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mastoros cantemos, todos! En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron dos veces, pasaron dos años Y entre mis canciones no hayan olvidado Pasaron dos veces, pasaron dos años Y entre mis canciones no hayan olvidado ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡El pirámide más grande, este más grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucha de una bailarina, amiga, por Dios! ¡A ver, el pirámide, una mujercita! ¡A ver, una mujercita, a ver! ¡A ver, dónde está la mujita bien arriesgada esta noche! ¡Para bueno arriesgada! ¡Una mujercita que tenemos rejada! ¡Regaladio femimales! ¡Yo femimales! ¡Vamos a enseñar! ¡Premios, premios, premios! ¡Premios! ¡Ay, ay, ay! ¡Una mucha mía! ¡Ya ganó, ya ganó, ya ganó! ¡Movete, mogete! ¡Cuándo te cogía! ¡Cuándo te cogía! ¡Movete, mogete! ¡Hombrate, mi vida! ¡Cuándo te cogía! ¡Cuándo te cogía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ganó, ya ganó dos múlchas! ¡Ya ganó dos múlchas, los premios! ¡Para un dos veces, pasaron dos años ¡Porque mis canciones, no hayan olvidado! ¡Pasaron dos meses, pasaron dos años! ¡Siempre mis canciones, no hayan olvidado! ¡Ey, ay! ¡Esos manitos lindos, esos manitos ricos, esos traguitos ricos! ¡Quiero ver esta noche cómo estamos disfrutando! ¡A ver! ¡Un silbido, un silbido! ¡Mamá, los varones! ¡Las mujeres no se queden atrás! ¡Las mujeres no se quedan atrás! ¡A ver! ¡Quién gana más! ¡Hombrate, los varones! ¡Listo, las mujeres! ¡Eso! ¡No hayan olvidado! ¡Pasaron dos meses, pasaron dos años! ¡Pasaron dos años! ¡No hayan olvidado! ¡Hey, hey, hey! ¡Se volven a mi casa! ¡Se me chicha que tomar! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los chupadores? ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Atentos a la cámara! ¡Ey! 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 ¡No me he visto! 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 ¡Aso! ¡No me he visto! ¡Señora dueña de casa! ¡Me he chichas que tomó! ¡Señora dueña de casa! ¡Me he chichas que tomó! Un par de trago, un par de copa Yo no sabré a dónde voy, par de trago, par de copas Yo sabré a dónde voy ¡Eso! Cuando estaba en la casa, yo no me vi ni siquiera Cuando estaba en la casa, yo no me vi ni siquiera Ahora que te había sacado, ven ya te quieres decir Ahora que ya me he sacado, ven ya te quieres decir ¡Eso! 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 ¡Sobalista es un gole! ¿Dónde está la gente? ¡Alegre! Por aquí me informan que ya viene otro artista que está aquí, solito, escondido ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están esas que a la tarde de noche saben cómo era ver? ¿Eso? ¿Dónde cantamos algo? ¿Dónde están esas? Ayer mato mi chanchito mi vecina Carolina Me llamó para comerlo el chancho de su vecina Mi Betina es muy buena ella me llama calladito Venga acá pues, vecinito, hoy no está mi malignito Coro, coro, eso va a haber todos cartedos Corazón de pecho quisiera tener a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero atener, porque locations Corazón de pecho quisiera tener a la medianoche tener que comer Corazón de pecho quisiera tener a la medianoche tener que comer